Hola bici parceros, acá les traemos el resumen de la octava etapa del Tour de Francia 2019 Una etapa de media montaña donde los escaladores toman ventaja Varios sucesos para analizar, quédense y podrán enterarse de los detalles de la etapa La etapa de hoy contó con 200 kilómetros Una etapa para los que están punteando en la general Los separan segundos Una etapa con 7 puertas 5 de segunda y 2 de tercera Una jornada que arranca con fuertes intentos de fuga 4 ciclistas entre ellos The Game Hoy fue un gran día para The Game Logró conquistar la etapa en solitario dejando poco a poco a sus compañeros de fuga Julian Alaphili atacó, también le siguió pin-up Una etapa emocionante de persecución, escapada Pasó fuerte en el pelotón Todos a segundos y cada uno buscando lograr algo en la etapa Gran parte de Ineos se cayeron Egan logra evadir el accidente Alaphili termina líder en la tabla Pino que descuenta 30 segundos The Game logra una etapa para la historia Thomas logra con su equipo llegar con el pelotón de la etapa Tenemos un tour lleno de emociones Empiezan las buenas etapas Los equipos comprometidos con su grupo Y competidores muy fuertes Hablemos de los colombianos en la general Tenemos a Egan Bernal de sexto A Rigo de octavo A Nairo de catorce Y a Sergio Nao de treinta y siete Acá les dejamos las posiciones de llegada de la etapa de hoy También la clasificación general Y las posiciones de los colombianos favoritos Muchas gracias por vernos y si les gustó el de like Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por vernos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!